Una de las peculiaridades que aún no hemos contado de los cultivos de Ana y Jaime es que son en su mayoría en ecológico. Hasta donde nosotros podamos llegar, nosotros siempre vamos a... con independencia del esfuerzo que conlleve todo esto, vamos a intentar dar calidad de vida a las personas y seguir cuidando y queriendo la tierra. Además, en concreto, este cultivo y el almendro también es muy agradecido, porque a poquico que lo cuidas, requiere menos trabajo. Y menos manudobra, que la viña requiere mucha manudobra. Claro, claro, y más tiempo, y esto a poquico que le prestas un poquito de atención. Tienen abono orgánico, luego se les aplica el cobre para tema de hongos, y este año también se les ha dado con el... se llama caolín, que es calodomita, que es para blanquearlos y entonces hace un efecto que no le da tanto calor del sol al olivo, y luego por otro lado también impide que se acerque... Es un poco repelente de insectos. Y sin más tratamiento sigue en pie. Sí, estos olivos no tienen problemas. No, están adaptados a la zona, es que es lo que estamos diciendo. Tienen 100 o 150 años el que menos. Entonces han pasado ya de todo. Aunque se seque la parte de arriba, tú cortas y brotas. No, no, no.